Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a este canal de historias impactantes con su amigo el Calaquín, Calaquinero. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo ropa para caballero, ropa también para dama, ropa para toda la familia, ropa que está de moda, ropa que está pues muy bonita. Y lo más importante, ropa que está en descuento, ropa que está rebajada. Entonces quiero que me acompañen a lo largo de este video, vamos a comenzarlo pues ya inmediatamente. Ok amigos, estamos viendo pues algunas de las prendas para dama, como lo son, playeritas, blusas, sudaderas y de todo un poco. Pues Calaquín el día de hoy se encuentra en el Urban Store. Urban Store pues es una, son cadenas de tiendas que venden ropa y pues bueno, a lo largo de este video estaremos viendo los descuentos, los descuentazos que se pueden encontrar en las prendas. Ven, esta es una sudadera que pues ahí le pusieron una blusita para, para combinarla. Voy a pasarme de este lado y veamos estas sudaderas, este tipo de sudaderas están muy de moda, yo se las he visto a muchas muchachitas, a muchas jovencitas. Y están de moda porque pues son de tres colorcitos y acá se encuentra esta otra grececita que también trae unas rayitas. Estas sudaderas están rebajadas y cuestan 249 pesitos, pero aparte de que están rebajadas todavía tienen más descuento y tienen un descuento del 40%, entonces hay que echarle coco, hay que hacer unas matemáticas. El 40% de 250 pesos vienen siendo 100 pesos, entonces esas sudaderas costarían, quedarían en 150 varitos. Son unas sudaderas gruesas, son sudaderas modernas. Aquí en este Urban pues yo me percato que hay prendas que son de marca, prendas que son de diseñador, prendas que son de moda, están pues gruesas, están algo pesaditas y traen diversas aplicaciones. Entonces pues yo las veo muy bien, yo las veo de calidad, yo las veo que duran las prendas. Y veamos este otro suetercito, dice que de 598 pesitos está rebajado a 299 pesitos y que todavía tiene un descuento del 40%. Entonces amigos y amigas, echenle unas matemáticas, echenle coco, haga la operación pues para determinar cuánto cuesta ya con el descuento, con los dos descuentos. Pues ese suetercito amarillo, como les mencionaba, yo veo prendas que son de marca, prendas que están gruesas, están chonchitas. Y pues veo moda, veo prendas que son modernas, prendas que ahorita están mucho en tendencia. Y bueno, yo de lo que me puedo dar cuenta es que la mayoría de las prendas están rebajadas. Y aparte de que están rebajadas, todavía pues tienen más descuento, todavía tienen más rebaja, con un 20%, con un 30%, un 40% adicional. Entonces pues prácticamente vendrían siendo dos descuentos los que tienen estas prendas, dos rebajas. Prendas muy bonitas y veamos esta sudadera que es de Tommy Hilfiger. Como les mencioné, se pueden encontrar prendas de distintas marcas pues reconocidas. Esta es una sudadera Tommy Hilfiger y pues trae ahí unas aplicaciones. Esta sudadera está demasiado gruesa, como todos nosotros sabemos, las prendas del Tommy Hilfiger son gruesas, son pesaditas. Y esa sudadera que acabamos de ver está de 1999 a 1300 pesos y tiene un descuento del 30%. Es cuestión de echarle coco de 1300, pues sacarle el 30% y pues ya sabía uno cuánto cuesta. Y pues esas sudaderas, esas prendas, pues ya con estos descuentos salen más baratas que si uno lo compra pues en lo que es la tienda, tienda de Tommy Hilfiger. En las meras tiendas salen pues más baratas comprándolas aquí. Entonces continuamos viendo más prendas, continuamos viendo más playeras. Ya estamos comenzando a ver ropa para caballero, ropa para hombre. Estamos pues observando, estamos viendo las playeras que pues veo gran cantidad de estampados, veo gran cantidad de diseños, veo gran cantidad pues de tallas también porque en cada una de estas prendas se pueden encontrar tallas extra chicas, chicas, medianas, grandes, extra grandes. Miren, estas son prendas Levi's, esta es una sudadera Levi's y encima trae un chalequito que también es de la marca Levi's. Es un chalequito de mezclilla y miren pues cómo es la sudaderita. Prendas de marcas en los Urban Stores. Está muy bonita esta sudadera Levi's. Vamos a dejarla en su lugar y comencemos a ver estas otras prendas que son de la misma marca de Levi's. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartan este video para que más personas estén informadas sobre los descuentos, sobre los dobles descuentos que el Urban Store tiene en sus prendas de marca. Bueno, pues gracias por haberme acompañado a lo largo de este video. ¡Suscríbanse! Dejen su like, activen la campanita para recibir notificación de cuando subo video nuevo. Bueno, hasta pronto.